Ahí está, suba el corazón con respecto a la pensada que le ha activado el presidente de México. A Dios, ya lo pidan, el pueblo lo eligió, hoy lo ratificaron. Si Dios quiere, vienen con estos cinco años a hacer más obras, a hacer más cosas, a seguir cambiando la vida de los salvadoreños. Y de la mano de Dios y de todos los salvadoreños estoy seguro que va a ser posible. Un abrazo a todos. Gracias, gracias, Chavi. Gracias, gracias.